Muy buenas tardes, son las dos menos cuarto, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros que ofrecen la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ministra portavoz, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos y a todas. Queremos que nuestras primeras palabras sean, como siempre, de recuerdo y de dolor por los fallecidos durante esta pandemia. Y también queremos trasladar todo nuestro ánimo y confianza a las personas que aún se encuentran hospitalizadas o que están convalescientes. En el día de hoy me acompaña en esta rueda de prensa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que les informará sobre el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social en el día de hoy. Quiero transmitir en nombre del Gobierno nuestro agradecimiento a los sindicatos y a los empresarios por el compromiso manifestado en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de dificultad para nuestro país. Han demostrado, como siempre, estar a la altura de las circunstancias, como así ha sido constante en otras ocasiones a lo largo de la historia de España. Hoy se ha confirmado una vez más que los agentes sociales son una pieza fundamental e indispensable para el avance social y económico de España. Así que, como decía, en el nombre del Gobierno, muchas gracias. Como digo, la ministra de Trabajo les informará sobre los aspectos generales de este acuerdo. Entrando ya en el orden del día de la mañana de hoy, hemos celebrado un Consejo de Ministros extraordinario con el objetivo de aprobar esa nueva prórroga del estado de alarma. Como saben, una prórroga que recibió el visto bueno del Congreso el pasado miércoles. Se trata, en esta ocasión, de extender el plazo del estado de alarma hasta las cero horas del día 24 de mayo. Quince días en los que tenemos que seguir avanzando en la contención del virus y, al mismo tiempo, también en esta desescalada progresiva. Esto nos obliga, como sociedad, a extremar la prudencia, a poner en marcha todas las cautelas necesarias para que cada paso que damos pueda ser consolidado y no tengamos que retroceder. Estamos insistiendo mucho en ello porque, en este momento, es fundamental la responsabilidad individual de cada uno y de cada una de nosotros. Nada ni nadie nos puede sustituir en esta tarea. De lo que cada uno de nosotros hagamos, del cuidado que tengamos en mantener la distancia interpersonal, las medidas de protección que nos recomiendan los expertos, depende que la desescalada pueda realizarse, pueda desarrollarse en las mejores condiciones posibles. Este compromiso individual es lo que realmente nos va a ayudar a que ganemos como colectivos, a que frenemos al virus y recuperemos de forma progresiva espacios de actividad, es decir, que vayamos recuperando nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Algo que ya se está haciendo por parte de pequeños empresarios, trabajadores y autónomos que están preparándose para iniciar esta siguiente fase de la desescalada. Desde el Gobierno saben que hemos adoptado medidas importantes para proteger a nuestros autónomos, a las pymes y a las empresas, de manera que puedan llegar a esta nueva normalidad en las mejores condiciones posibles. Por darles algún dato actualizado a este momento, podemos informar que hasta la fecha 442.000 autónomos y pymes se han acogido a la posibilidad de aplazar el pago de hasta 30.000 euros en impuestos durante seis meses, un aplazamiento que conlleva que los tres primeros no tienen ningún tipo de recargo, ningún tipo de interés. Es decir, que el 99,8% de los autónomos, el 94% de las pymes, tienen la opción de aplazar el conjunto de esta deuda tributaria sin pagar interés durante los tres primeros meses. Hasta la fecha se han aplazado un total de 2.440 millones de euros. Además, también aprobamos que todos los impuestos que se pudieran presentar en el mes de abril por parte de autónomos y pequeñas empresas se retrasasen también para este mes de mayo, una decisión que ha contribuido sin duda a mejorar por otra parte la liquidez de nuestro tejido productivo. De hecho, una encuesta reciente del Banco de España ha reflejado que las empresas consideran que la posibilidad de aplazar esta deuda tributaria ha supuesto una de las medidas más útiles en la situación que se encuentran de emergencia sanitaria. La facilidad de otro lado para aplicar el test de fuerza mayor, circunstancia que ha beneficiado a más de tres millones de trabajadores, las líneas ICO de avales que han permitido inyectar más de 40.000 millones a nuestra economía o la prestación extraordinaria por cese de actividad que ya han cobrado 1,2 millones de autónomos son otras de las numerosas medidas que están demostrando realmente ser útiles y, por tanto, ser eficaces. Desde el Gobierno vamos a seguir apoyando y acompañando a todas las pymes y a los autónomos. A todos ellos queremos seguir trasladando un mensaje de ánimo y de confianza porque están demostrando que este país tiene una enorme capacidad de resistencia y de adaptación a los nuevos retos. Y también, como no, que como país somos capaces de superar los obstáculos con determinación y con solvencia si caminamos de la mano y lo hacemos todos juntos mirando por este interés general. Precisamente para superar con mayor determinación y unidad estos obstáculos, el Gobierno propuso, como saben, al Congreso una prórroga del estado de alarma en la que se incorporaba el compromiso del presidente de reforzar la cogobernanza de la llamada etapa de transición o fase de desescalada con las comunidades autónomas. En este punto, desde el Gobierno saludamos el hecho de que se haya impuesto la lógica, el sentido común y el reconocimiento, como no, del esfuerzo que venían realizando los ciudadanos en un debate parlamentario que era fundamental para proteger la salud de los ciudadanos y las ciudadanas, un objetivo que es prioritario y que tenemos que preservar el conjunto de los responsables públicos. Entrando en el detalle, el decreto de prórroga señala que el ministro de Sanidad, conjuntamente y en coordinación con las comunidades autónomas, teniendo en cuenta indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos o de movilidad, establecerá estos ritmos de la desescalada. Igualmente, se establece que en caso de acuerdo las medidas serán aplicadas por quien ostenta la representación ordinaria del Estado en el territorio, es decir, por los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. Asimismo, como novedad, se incorpora la normal previsión para el desarrollo de las actuaciones electorales, garantizando el funcionamiento de los servicios públicos, responsabilidad también del Gobierno de España. En el día de hoy, puedo informarles que tras recibir las opiniones y las propuestas de las comunidades autónomas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá para explicar qué territorio pueden pasar a la fase 1 de desescalada y emprender así este camino hacia la nueva normalidad. Obviamente, será el criterio y la evidencia científica quienes determinarán estos ritmos de la desescalada. Aquí, como hemos dicho en muchas ocasiones, no caben ni intereses partidistas ni cálculos electorales. En estos momentos, creemos desde el Gobierno que lo último que necesitan los ciudadanos es añadir ningún tipo de incertidumbre sobre esta cuestión. Es por ello que volvemos a tender la mano al conjunto de fuerzas políticas, porque los ciudadanos, los que esperan de nosotros en este momento, del conjunto de los servidores públicos, es que dejemos a un lado los reproches, las diferencias ideológicas y, por tanto, lo que nos separa para intentar poner el acento en lo que nos une, trabajar conjuntamente y sacar adelante a un país de una situación que es de extrema gravedad. Los españoles nos mandatan para que nos centremos en sumar ideas, en plantear iniciativas, en cuestiones que ayuden a proteger tanto la vida como la salud del conjunto de los compatriotas y también, como no, a mejorar su situación social, laboral o económica. De eso se trata, de arrimar el hombro en uno de los momentos más complicados, más difíciles de nuestra historia democrática. También por eso celebramos que en el día de ayer se constituyera en el Congreso de los Diputados la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país. De hecho, deseamos que empiece pronto a generar propuestas de presente y, sobre todo, de futuro que necesitamos en este debate. Nadie sobra en estas aportaciones y es por ello que el Gobierno se ha empeñado en involucrar al conjunto de la sociedad y al conjunto de las instituciones. Queremos y necesitamos escuchar la voz de los partidos políticos, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de los sindicatos o de los empresarios. Tenemos, entre todo, que sentar unas bases sólidas que nos permitan una recuperación justa que no deje a nadie atrás. En este objetivo, el Gobierno pondrá todo su empeño e, igualmente, nos consta el compromiso de los diferentes agentes para así poder llevarlo a cabo. Pero también necesitamos una apuesta decidida de la Unión Europea. Saben que en el día de hoy se celebra la reunión del Eurogrupo en el que se van a abordar la puesta en marcha de medidas que desde España hemos propuesto, impulsado y, en definitiva, hemos acordado con el conjunto de países. Entre ellas, el seguro de desempleo, dotado con 100.000 millones de euros, la movilización de 200.000 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones, fundamentalmente para el apoyo a nuestro tejido productivo, y, en tercer lugar, el que se contemplen también mecanismos y líneas de liquidez para el mecanismo europeo de estabilidad dirigido a los países que así lo necesiten, lo que hemos llamado una triple red de seguridad que necesitamos consolidar pero también impulsar. El Gobierno de España cree indispensable seguir aunando esfuerzos para avanzar en el fondo de reconstrucción que se acordó en la Cumbre Europea del pasado 23 de abril y que también en el día de hoy se trasladará y se trabajará con el Eurogrupo. Creemos que los ciudadanos europeos merecen que el conjunto de las autoridades comunitarias den una respuesta contundente a la mayor emergencia sanitaria en más de un siglo. La Unión Europea entendemos que tiene que estar a la altura de estas circunstancias facilitando una salida justa de esta crisis para todos los ciudadanos y también para el conjunto de Estados miembros. Estamos convencidos que desde la unidad, la cooperación y la solidaridad nos sobrepondremos a esta emergencia sanitaria y más temprano que tarde entraremos, ojalá que sí, en esta nueva normalidad. Como dice el presidente del Gobierno, entramos juntos en esto y, por tanto, también tendremos que salir juntos. Muchas gracias y paso la palabra, como decía, a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz que va a informarle de las cuestiones generales respecto al acuerdo alcanzado en el día de hoy.